Bueno, nosotros nos sentimos muy bien con la realización de este acuerdo, ya que regularmente nosotros siempre necesitamos que los atletas, tanto los atletas regulares como los atletas de alto rendimiento, pues tengan espacios confortables y disponibles para la práctica del deporte. En este caso, el Clunaco, que tiene muy buenas instalaciones deportivas, y no solamente por lo bueno de las instalaciones deportivas, sino que los horarios también para la práctica de dicho deporte pueden ser horarios flexibles, siempre y cuando nosotros tengamos la necesidad de preparar algún equipo para algún evento internacional, que más bien nosotros si vamos a utilizar algún tipo de instalación deportiva regularmente para los eventos internacionales, porque para los eventos nacionales tenemos las instalaciones tanto de las universidades como del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y las instalaciones de los demás centros olímpicos que tenemos en el país. Nos sentimos muy bien y queremos darle las gracias a Bollero por haber hecho la diligencia correspondiente para que este acuerdo hoy pudiese firmarse entre la Comisión Nacional de Deportes Universitarios y el Club Deportivo Onarco. Muchas gracias. Para nosotros es de mucho regocijo poder firmar un acuerdo de esta naturaleza materializable, que se pueda llevar a cabo, aparentemente sencillo, pero muy profundo, porque nuestros atletas van a tener la oportunidad de insertarse en el deporte universitario. Pero lo más importante es que si no decoyan como atletas los que no son de alto rendimiento, pues se insertarán en la sociedad como mejores ciudadanos. Esa es una de nuestras metas y por eso estamos muy complacidos de firmar este acuerdo. Muchas gracias a la Comisión del Deporte Universitario. Nos sentimos muy complacidos con arribar a este acuerdo. Era un anhelo que se había planteado ya hace bastante tiempo cuando el director de Deportes, Francisco Bollero, lo manifestó. Naturalmente, en este nuevo periodo de administración de la Junta Directiva que encabeza el inmortal del deporte dominicano, Mario Álvarez Soto, entonces se ha podido cristalizar ese acuerdo. Así le damos las gracias a la Comisión Nacional del Deporte Universitario, encabezado aquí por su presidente, Roque García, y a los demás miembros de esa comisión por acoger con beneplácito este acuerdo. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias por ver el video.